Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Les comparto esta grabación que hice el día 9 de julio de 2025 en la localidad de Kennedy, donde vamos a poder ver los avances del viaducto subiendo por toda la avenida Ciudad de Villavicencio, desde esta que es la Carrera 80 hasta la avenida Primero de Mayo. Vamos a poder ver todo el avance que ha tenido el viaducto, las dos vigas lanzadoras, en este caso la viga lanzadora número 3, la viga lanzadora número 4 y vamos a poder ver avances de los capiteles tipo pórtico y las columnas. ¿Listo gente? Entonces el video está totalmente editado, espero que les guste mucho, que lo puedan disfrutar. No se les olvide compartir, suscribirse, dejar like y comentar qué les parece el avance. Saludos a todos, muchas gracias por el apoyo y chaos. Saludos a todos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.